Jesús es el Señor del tiempo. El tiempo pasa, corre y espera. El tiempo no se cansa y siempre espera con una bolsa vacía para ser colmada. El tiempo lo tengo como un préstamo, pero en realidad no es mío, porque no puedo tener el que quiero. Sin embargo, el tiempo puedo estirarlo y conseguir llenarlo de frutos, o se hace pequeño cuando lo pierdo y se marchita sin que nadie lo recoja. Jesús, tú eres el Señor del tiempo. Tú conoces la historia, sus motivos y consecuencias. Tú conoces mi presente y lo quieres vivir conmigo. Jesús, dejo en tus manos el futuro, que no tengo ahora, pero que puedo esperar con la ilusión de servir. Jesús, que no tenga miedo de nada. Si te tengo a ti, ayúdame a confiar en ti y a hacer de mi tiempo un momento para amar, para pedir perdón y para servir. Me lo enseñas en el Evangelio. Él dijo, mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy, o bien, está llegando el tiempo. No vayáis tras ellos. Cuando oigáis noticias de guerras y de revoluciones, no tengáis pánico, porque es necesario que eso ocurra primero, pero el fin no será enseguida. Maestro, que viva el tiempo con la plenitud del amor. Que aproveche cada momento y circunstancia de mi vida como una ocasión de amarte y de servirte, también amando y sirviendo a las personas que me has encomendado. No permitas, Señor, que pierda el tiempo como si fuera algo que no se agota. Que sepa invertirlo, multiplicarlo y aumentar su valor, dándolo sin miedo, teniendo tiempo para los demás, trabajando o descansando, siempre con ese afán de abandonarlo todo en tus manos, Señor. Jesús, tú eres el Señor del tiempo. Deseo que seas también el Señor de mi tiempo. Si hasta ahora no lo he aprovechado o lo he matado con comportamientos indignos de una hija e hijo de Dios, te pido que a partir de hoy viva el hoy y el ahora por amor. Y acaba el Evangelio. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. Jesús, no conozco el futuro, pero te pido que me ayudes a perseverar en tu amor y hacer del tiempo temporal un tiempo eterno. María, toda tu vida está llena de gracia, de amor y fidelidad. Pongo la mía en tus manos, Madre, para que pueda hacer del tiempo que me quede un sí al amor.